Mientras tanto, los gobiernos de México, Brasil y Colombia difundieron un comunicado conjunto en el que llaman a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma rápida, expedita, que hagan públicos los datos desglosados por mesas de votación. Los gobiernos llaman a los actores políticos y sociales a que ejerzan, ojo con esto, a que ejerzan la máxima cautela y contención en sus manifestaciones. ¿Por qué tres gobiernos de izquierda, México, Colombia y Brasil, llaman al pueblo a protestar con cautela? ¿Que no la calle es del pueblo en el ideario de los gobiernos de izquierda? En ese ambiente, en esa situación, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó hoy a una gran movilización para el sábado. Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. María Corina Machado, al igual que las principales figuras de la oposición venezolana, pasaron en los hechos a la clandestinidad. Están escondidos y desde ahí están llamando a la movilización del sábado. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, declaró ganador de la elección del domingo al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Dada la abrumadora evidencia, escribió Blinken, está claro para Estados Unidos y lo que es más importante para el pueblo de Venezuela, que González Urrutia obtuvo el mayor número de votos. Así las cosas. Una oposición que se cuida, pero que anuncia que regresará a las calles el sábado y un gobierno que anuncia lo que ya comenzó, la peor represión en América Latina en el siglo XXI. Están reprimiendo un pueblo que lo que pide es certeza electoral. Eso es lo que piden. Por eso el gobierno de Nicolás Maduro los está reprimiendo. Y Maduro prometiendo dos cárceles de máxima seguridad para encarcelar a sus opositores. Increíble. Ahora, Federico Elguero Hans fue dado de alta ayer, esto después del atentado del que fue víctima hace dos semanas. Anoche vimos imágenes de él junto al coche en el que fue atacado. Por la mañana hablaste, Ciro, con él sobre lo que viene para él, para su vida, para su futuro. Esto dijo. Todos me preguntan por qué regresaste, por qué volviste.